Bueno, Seba, un nuevo Time Force que se va. Otro Time Force, nos costó un poquito juntar a todos, ¿no? Sí, está solito, ¿no? Estamos debiendo el de Atilén y Risa, pero está entrenando para el sudamericano. Quiere venir, pero está en otra cosa. No, va, viene, torneos, tiene compromisos, pero bueno, ya la esperaremos, creo que la semana que viene. Sí, ella vuelve la semana que viene y estamos preparando el nuevo, que este fin de semana Sofía Deski metió una bombita, que le dije, este mes no compres reloj. No, no, tal cual, me parece que... No inviertas este mes en plata en relojes. Me parece que se lo va a quedar ella, porque... Ah, metió una bomba, de verdad, ¿eh? Una bomba larga. Bueno, Víctor, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Te vas a llevar un reloj? Un reloj, sí, está lindo, lindo, lindo. ¿Te acordás del Pater? Sí, en el 9 de la Sur. Con partidito incluido. Con partidito incluido, que se jugó un Fernet, importante, en la picada. Doble. Sí, sí. Entonces, el reloj que para la pareja, ¿no? No, 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 ese era Pater, Pater. Eso es Pater. ¿Te acordás cómo fue? No fue muy largo, tenía, yo me acuerdo, tenía una caída rara. La entrada del green y sí, estaba como a 8 metros, 9 metros, o más. Al lado del que yo vi a Sofía Deski este fin de semana, no me gusta ninguno. Sí, este. El de este te alcanzó para ganar. Te alcanzó para ganar el gozo. Y el reloj también, por supuesto. El reloj está bárbaro. Espectacular. ¿Qué se va a llevar, se va? Bueno, se lleva, lo estamos viendo. Por supuesto, en Time Force, esta es una línea classic de la colección 2013-2014, en acero, para usarlo todos los días. Pinta, ¿eh? Ahí estamos hablando con Víctor. No me quiero meter fuera del micrófono, pero ¿estabas dando algunas recomendaciones de no jugar con el reloj puesto? Sí, el ideal sería no jugar con el reloj puesto. ¿Y hacer mal a la mecánica? Ah, el impacto, quieras o no, con la mano. Usted porque tiene un swing violento, yo no tengo problema. No sé. Usted tiene un swing violento. El impacto es lo mismo. El impacto es lo mismo. Ah, sí, se recomienda, en lo posible, no usarlo. Pero bueno, yo miro siempre porque no puedo. ¿Pero de hecho que vos no jugás con el reloj? No, no, yo no juego con el reloj. Yo llego y le contaba, me lo guardo, lo guardo en la bolsa, cuando termino de jugar me lo vuelvo a colocar. ¿Vos jugás con el reloj puesto, Víctor? Sí, sí, por eso le decía, el hierro es cuando repercute. ¿No te molesta independientemente que se rompa el mecanismo? ¿No te molesta? No, 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 como decía, él se acostumbra a sacar, ponerlo en la bolsa y yo me olvido, pero sí. Bueno, te vamos a poner el Time Force, está bonito ese. Tratáno de romperlo este porque te costó, ¿eh? ¿Esto no lo vas a sacar? Este te costó, te costó ganarlo, ¿eh? Vamos a poner. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Está lindo. Muy bueno. Está a gusto romperlo. Bueno, está muy bien. Perfecto. Bueno. Está lindo. Salvaste el año, ¿no? Salvamos el año, salvamos el año. Tanto poner, tanto poner, una vez llevamos, ¿no? Sí, el sponsor. No te voy a decir lo mismo que le decimos a todos. Vos sos el que más se parece a Ronaldo, se lo decimos a todos. Sí, sí, sí. El que más se parece a Ronaldo, sí. No, no. A todos decimos lo mismo. Todos los que vienen y dicen, sí, me parezco a Ronaldo, ¿cómo te pareces a Víctor Ronaldo? Sí, sí. La hacemos propaganda al reloj. Ronaldo ni sabe que estamos entregando acá al reloj. Sintera, ¿no? No sé. Bueno, la globalidad. Guarda que todo va a España. Es cierto. Todos los programas van a España, sí. ¿Juega al golf este muchacho o no, Víctor Ronaldo? No sé. Estos futbolistas de élite, ¿viste? Y juegan bien, eso es lo peor. Sí, sí, son súper deportistas, así que me imagino. Voy a investigar. Voy a investigar si juega al golf. Si tenemos alguna fotito de Ronaldo jugando al golf, como es aficionado como nosotros. En el golf no es profesional. ¿Qué se viene con la marca de acá a mitad de año? Bueno, ahora, justamente esta semana, son todas las presentaciones en Basilea. Es la feria anual internacional. Así que calculo que las marcas en general, puntualmente Time Force, van a traer todo lo nuevo que generalmente acá se lanza en julio-agosto. Así que vamos a ver con qué aparecemos. Víctor, gracias por participar. Gracias por estar con la gente de Tiers. Y bueno, bien ganado el tos. Gracias a Riva. Bueno, gracias, Jorge. Podés seguir participando, ¿eh? Sí, vamos a seguir. Ahora no hemos duplicado nunca, pero podés seguir. Está bien, vamos a seguir platicando. Sí, bueno, lo vemos con la Yellen seguramente la semana que viene. Dale, buenísimo. Campeona sudamericana, ¿eh? Impresionante. Campeona sudamericana. Esa es tenerla acá. Y primera dama, ¿no? ¿Le dimos a Carmen Saúrez? ¿Le dimos a Carmen Saúrez? No, sí, Carmen Saúrez. Yo digo con el Pater, ¿eh? No con el torneo de Eduardo. Sí, Carmen Saúrez. Carmen Saúrez de Pater. Las chicas, bueno, sí. ¿Le dimos con el torneo de Eduardo? Sí, hay torneo, sí, sí, sí. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias. 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 Gracias.